Los focos de incendios en áreas forestales en Chile continúan. El presidente chileno Sebastián Piñera dijo que estos incendios son atentados cometidos por manos perversas y criminales. Las regiones de Bío Bío y Araucania han sido las más afectadas y el Ejecutivo decretó un día de duelo oficial para este domingo, en donde murieron siete brigadistas el pasado jueves intentando apagar el fuego en varias zonas. Representantes de gobierno se reunirán con comunidades mapuches para reactivar los contactos luego de sugerir que miembros de esta etnia podrían estar detrás de algunas de las conflagraciones. Otros dos brigadistas heridos fueron trasladados a Santiago y se encuentran estables. La policía halló hoy carbonizado el cuerpo de un hombre de 70 años que estaba desaparecido desde el primero de enero en Bío Bío, sumando nueve víctimas mortales por causa de los incendios. La oleada de incendios que ha tenido en alerta el país desde la semana pasada se ha reducido a ocho focos, mientras solo se mantiene en alerta roja una provincia, la de Última Esperanza, por el fuego en el Parque Nacional de Torres del Paine, donde se han quemado unas 15.000 hectáreas de árboles.